En acto histórico celebrado la tarde de este sábado, diputados de la XVI Legislatura del Congreso local entregaron a Mara Lezama Espinosa el bando solemne que la acredita como gobernadora electa de Quintana Roo para ejercer el cargo en el periodo 2022-2027. Fue el salón de sesiones del Congreso del Estado en la ciudad de Chetumal donde la próxima mandataria recibió el documento que la acredita oficialmente como la próxima gobernadora constitucional del Estado. Autoridades estatales de las Fuerzas Armadas, presidentes municipales, exgobernadores, líderes de partidos y diputados electos, entre otros, atestiguaron la ratificación de la llegada de la primer mujer al gobierno estatal. Con la presencia del gobernador Carlos Joaquín y la magistrada del Poder Judicial del Estado Dulce María Balam, la diputada presidenta de la Comisión Permanente Cristina Torres dio lectura al bando y destacó que la democracia en Quintana Roo dejó escrito el pasado 5 de junio el nombre de Mara Lezama con tinta indeleble. Hoy sumamos una página a la historia de Quintana Roo y no se trata de una página simple o igual a cualquier otra, ya que tener una mujer gobernadora por primera vez en nuestro Estado se convierte en un reto, en un verdadero acto sin precedentes, porque Mara al ser electa cristaliza la lucha de cientos de miles de mujeres y siembra una semilla especial en el futuro. El bando solemne resalta que el Tribunal Electoral de Quintana Roo notificó al Congreso local que al no haber ninguna impugnación, la elección a la gubernatura fue firme por lo que se acredita a María Elena Lezama Espinosa ejercer el cargo desde el 25 de septiembre del 2022. Mara Lezama destacó que trabajará y velará por los intereses, el bienestar, el desarrollo, la unidad y la justicia social de las y los quintanarroenses que le otorgaron su respaldo para gobernar el Estado. Hoy con esta responsabilidad que vamos a cumplir a cabalidad hay que trabajar por todos y cada uno de los quintanarroenses, más allá de si nos caemos bien o mal, lo que decía y lo he hecho siempre no nada más en la campaña sino en toda mi vida, la unidad, tomarnos en la mano para lograr un bien universal, el bien común, dejando los deseos particulares que a veces dañan para poder lograr los objetivos, así que hoy con esto que me llevo en mis manos este bando solemne haciendo historia con la primera gubernadora mujer, espero ser la primera de muchas más. Con edición de Alejandro Morales informó Raimond Rosado, Dime News.